Puchen, el gordillo, les da la bienvenida. Bueno chicos, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver, al fin tenemos este hermoso Home Studio. Y como ya pueden imaginarlo, la razón por la que quería tener este Home Studio era porque comenzaré con los tutoriales. Claramente, y para que todos nos vayan siguiendo el paso, comenzaré desde lo más básico hasta ya técnicas más avanzadas. Y ya que este es nuestro primer tutorial, les explicaré lo que para mí es la base de la fotografía. Así que tomen su cámara, vayan al modo manual y comenzamos. Bueno, intentaré explicarles de manera muy simple qué es el triángulo de exposición, que lo tenemos acá. Este triángulo se forma de tres elementos configurables en tu cámara. El primero es la velocidad de exposición, la apertura de diafragma y el ISO. Al subir o bajar cualquiera de estos parámetros, lo que estamos afectando es la exposición. ¿Qué es la exposición? Es simplemente la cantidad de luz que está en nuestra escena o en nuestra fotografía. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestra toma está muy sobreexpuesta o muy subexpuesta? Pues la gran mayoría de nuestras cámaras tiene un dispositivo que se los dejaré acá abajo. Esto se llama fotómetro o exposímetro. Este exposímetro nos da una referencia general para saber si nuestra foto está muy iluminada o muy oscura. Lo mejor será que se lo vayamos a explicar en terreno. ¿Nos acompañas? No sé, bro. Ni siquiera me estás pagando. Tú te lo pierdes. Bueno, el primer punto a tratar de este triángulo de exposición es la velocidad de obturación, que a mí me gusta decirle más tiempo de exposición, porque es la cantidad de tiempo que nosotros le asignamos al sensor para capturar luz. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sensor y las cortinillas van a abrirse durante un segundo, que es el tiempo de exposición que estoy dándole ahora. Nada más sencillo que eso. Ahora, ¿cómo afecta esto a nuestra fotografía? El sensor, al igual que por ejemplo nuestra piel, al estar mucho tiempo expuesta a la luz, se quema. O en más sencillas palabras, queda demasiado iluminada. O si le damos muy poco tiempo de exposición, va a quedar muy oscura. Aunque creo que esto se va a entender mucho mejor con algunos ejemplos. Vamos a un poco más allá al skatepark a ver a algunos amigos. Por supuesto que hoy día no estamos solos, me acompaña este increíble modelazo, que en realidad era lo que había. Mejor démoslo. Bueno, ya que estamos en el skatepark, comenzaremos utilizando una velocidad muy muy alta, con lo cual podremos congelar a la gente en movimiento, como por ejemplo, una milésima de segundo. Además, no solo es posible capturar gente, sino que objetos moviéndose a una alta velocidad. Así creamos el efecto de las levitaciones. Pero ¿qué pasa si vamos disminuyendo de a poco la velocidad a una más intermedia, como un doscientosavo de segundo? Podrán darse cuenta de que yo salgo perfectamente enfocado y inhibido, pero la tabla sale corrida. Normalmente recurrimos a este tipo de velocidad durante el atardecer, cuando no hay mucha luz, pero aún así nos basta para hacer buenos retratos. Ahora entraremos a lo que es una velocidad lenta, por ejemplo, un cincuentavos de segundo, lo que nos sirve para capturar cosas quietas, pero como pueden verlo, las cosas que están en movimiento, incluso la gente caminando a una décima de segundo, aparece corrida. Ahora hay casos más extremos. Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizamos una velocidad de un segundo completa? Bueno, acá entramos a las largas posiciones, en donde te recomiendo utilizar un trípode. Ahora llegó el turno de explicar un poco del segundo punto de nuestro triángulo de exposición. La apertura del diafragma, o también llamada la apertura del iris, no es más que la simulación del ojo humano dentro del lente. Es este sistema que se abre o se cierra dependiendo de cuánta luz necesitemos o cuánta luz hay en el ambiente. Por ejemplo, cuando hay muy poca luz, el ojo humano tiende a abrirse, al igual que el de los animales. Esto para capturar más luz, al contrario que durante el día que el iris se achica mucho, se cierra. Esto para evitar el exceso de luz. La apertura del diafragma de nuestras cámaras se mide en un valor F. Tiende a ser un poco enredado, ya que un valor F más pequeño, como 1.4, absorbe mucho más luz. Por el contrario, o F8, el diafragma se cierra y absorbe mucho menos luz. Es inversamente proporcional, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Otro punto importante que maneja la apertura del diafragma es la profundidad de campo, que en palabras sencillas es la cantidad de desenfoque del fondo que podríamos obtener. Por ejemplo, un lente muy luminoso o de apertura grande como este 1.4 nos permite desenfocar bastante el fondo. En cambio, si vamos cerrando el diafragma a un 5.6, por ejemplo, esta profundidad de campo va a ir aumentando al punto en que se va a ver tanto enfocado el fondo como yo. Obviamente cerrar el diafragma va a provocar que nuestra exposición baje, por lo que tenemos que ir compensando con otros parámetros para que la exposición se mantenga en punto. Bueno, chicos, espero que hayan sobrevivido hasta este punto. Nos falta solo el tercero y último de estos puntos del triángulo de exposición, el ISO. Y ya que tenemos suerte, mira, ahí viene el Edi arrepentido que no quiso ayudarnos. ¿Qué les parece que le expliqué? ¿En serio tengo de suerte? ¿Ya te toca? Bueno, ya. El ISO no es más que una amplificación de la potencia de nuestro sensor, así como cuando le subes el nivel a tu radio, cuando le subes el brillo a la pantalla de tu teléfono, es exactamente lo mismo. En este caso, el ISO nos permitirá darle más potencia al sensor para capturar más luz. Es decir, si tenemos una foto muy oscura, la podremos elevar gracias al ISO. Por ejemplo, aquí haré una foto a nuestro amigo Edi, que está atrás de cámara, con ISO 200. Se podrán dar cuenta que está muy oscura, muy subexpuesta, que se llama. En cambio, si vamos subiendo el ISO a, por ejemplo, un ISO 800, mágicamente, esto quedará bien expuesto. Ahora, esto no es inofensivo. Cada vez que vamos subiendo el ISO, vamos introduciendo ruido. ¿Qué es el ruido? Se lo mostraré aquí. Ahora, por ejemplo, haré una foto en ISO 16000, que es demasiado. Podrán notar que hay una gran pérdida de la nitidez, un gran nivel de ruido alrededor. Es simplemente no recomendable, pero si en alguna circunstancia tienes que hacer la foto sí o sí, es mejor tenerla con algo de ruido que no hacerla. Intenta no sobrepasar los límites de tu equipo. Si, por ejemplo, tienes un equipo algo antiguo, más barato, encuentra el punto máximo de ISO que te permitas. Por ejemplo, en una Canon más básica, no me permitiría más de un ISO 600 o 400 para lograr una gran calidad. En cambio, en una cámara más moderna puedes utilizar ISO 2000, 3000, sin problemas, porque, claro, la tecnología hace que se vuelva mucho más potente. ¿Suficiente? Nos vemos. Hola de nuevo en el estudio. Así que, bueno, espero que les haya quedado más claro aquello que están iniciando en esto hermoso de la fotografía. O si conocen a alguien que les pueda servir esta información, sean libres de compartirlo. Por otra parte, si les gustó este tutorial y quieren ver algo más sobre fotografía, video, edición, lo que a ustedes les venga a la cabeza, deben suscribirse al canal y háganme saber qué les gustaría ver aquí abajito. Un saludo y nos vemos en la próxima. Batería descargada, pero poco. Por ejemplo, aquí le haría una foto al Eddy, que está atrás de cámara. Deberíamos hacer tutoriales en el campo y no habría ruido. ¡Gracias!